La pasión por los jardines privados Y es que desde finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII, en la ciudad de Palermo se desarrolló un fenómeno llamado en italiano Giardini di Delizie, en español Jardines de las Delicias. Es decir, jardines especiales donde cultivar sobre todo variedades de plantas exóticas. De este fenómeno, con el tiempo, nace el espectacular espacio del Orto Botánico de Palermo. E incluso empiezan a circular revistas y publicaciones sobre la cultura de la jardinería en la ciudad. Lo que es seguro es que ya en esa época había una clara pasión por el culto al cuidado del jardín y al cultivo de plantas exóticas. Es importante destacar la influencia de este señor, Joseph Whittaker, quien tuvo un rol fundamental en la difusión por el buen gusto para cultivar distintos tipos de plantas exóticas por toda la ciudad. En cada parque público o jardín privado de Palermo, veréis vigente aún hoy este fenómeno del culto por el jardín. Las siguientes imágenes son de una casa donde mi familia y yo descansamos durante ocho días. Esta casa cuenta con un jardín privado plagado de muchas variedades de plantas, arbustos y flores de todo tipo. Por supuesto, hay que destacar el especial amor del propietario de esta casa hacia las plumerias, a tal punto que hay tres árboles plantados muy juntos entre sí justo al borde de la piscina de esta casa. Casualmente, tuve un reencuentro con las plumerias Rosantico, la plumeria Encarnata y esta variedad sin nombre que mencioné en el primer vídeo sobre este viaje a Palermo y que está presente en la zona de la Piazza Fonderia. Sólo el árbol de la plumeria Encarnata fue plantada aquí en el año 1985. Es tan grande que literalmente debe ser podado cada año o sus ramas se meterían directamente a la piscina. Parece mentira, pero esta es una práctica muy habitual en jardines de casas privadas en Palermo que cuentan con una piscina. La idea es crear un espacio de relax rodeando la piscina con plumerias. Aparte de disfrutar de la agradable sombra que dan, es todavía más placentero disfrutar de su aroma y de verlas caer al agua mientras te das un baño. Es algo que nos quedó grabado en el corazón a mi familia y a mí. Por si fuera poco, en esta propiedad hay uno de los dos árboles más espectaculares que he visto en vivo de esta variedad llamada Gene Moraney Jr. Creciendo justo al lado de la piscina, nuevamente el dueño entutora y guía el crecimiento del árbol de manera que a futuro se pueda disfrutar del aroma de estas flores mientras uno se da un baño en la piscina. Permítanme hacer una pausa ya que deseo hacer un pequeño y humilde tributo a este hombre llamado William Moraney o también conocido como Bill Moraney. Bill Moraney fue el gran precursor de la polinización cruzada en plumerias y gracias a su trabajo logró crear muchos híbridos de plumerias famosos y apreciados en el mundo entero como por ejemplo la plumeria Katie Moraney o mejor aún, esta preciosa flor conocida como Gene Moraney Jr. Yo mismo en este viaje tuve la gran suerte de poder ver en vivo esta flor dada por estos dos árboles adultos y bien establecidos que forman parte de la colección del jardín de esta casa. Cuando tienes esta flor entre tus manos y evalúas su tamaño, su color, el cómo nace y envejece la flor y mejor aún, el intenso aroma que desprende es cuando entiendes por qué este es seguramente el híbrido más apreciado a nivel mundial por los amantes de las plumerias y repito, creado por Bill Moraney. En este artículo del año 1991 y del cual os dejo el link para su descarga en la caja de comentarios se describe con detalle todo lo que tuvo que hacer Bill para lograr su primera polinización cruzada con éxito. Después de tres años de intentos fallidos, fue hacia el año 1953 que Bill Moraney dio con la clave logrando obtener 283 planteles o seedlings provenientes de sus primeros cartuchos de semillas. Bill solo conservó 35 de estos seedlings y de uno de ellos obtuvo a esta mítica variedad o híbrido llamado Gene Moraney Jr. Nombre dado en honor a su nuera. Al margen de toda la impresionante colección de plantas que hay en este jardín, un factor sorpresa que ni mi familia y yo esperábamos era encontrar ejemplares adultos de la preciosa lútea, una flor encantadora y amada en Palermo. Por supuesto, la archiconocida Plumeria cutifolia nos dio más de una alegría con sus elegantes flores de pétalos redondeados. Habían variedades como esta que no pude identificar y de la cual ni siquiera el dueño de la casa recordaba su nombre. Os invito a pensar que este es un caso común en esta ciudad. Ya el lugar es un paraíso desde el punto de vista botánico y del relaje. Alrededor de esta casa había cientos y cientos de casas con jardines parecidos o igual de bien cuidados. Por eso, la finalidad de este vídeo era mostraros a día de hoy cuánto culto por el cuidado de los jardines hay en Palermo. Y bien, amigas y amigos amantes de las Plumerias, es todo de momento con esta tercera parte de mi viaje a la ciudad de Palermo. Como he avisado tanto en mi cuenta de Instagram como en la pestaña de la comunidad de mi canal de YouTube, mi viaje a Palermo será plasmado hacia vosotros en cinco vídeos. Este es el tercero de ellos, que espero os haya gustado. Y si es así, por favor, dejad vuestro pulgar arriba y suscribiros a mi canal para que YouTube pueda avisaros cuando suba un nuevo vídeo. Como siempre os deseo, salud para todos. ¡Gracias!